Decime tu mayor defecto y tu mayor virtud. Mi mayor defecto creo que es que me enojó muy rápido. Yo también. Salta la chapa. Total. Me enojó muy rápido. Me enojó rapidísimo. Sí. ¿Y qué es una cosa? La virtud. La virtud. No, no sé. ¿Algo que me describa? Sí. No, no, no sé. Supongo que soy una buena mina. Bueno, es una buena gente. Buena persona. Sí. Sí. Y por lo que sé, sos solidaria también. Sí. Fuiste toda la vida. Toda la vida. Sí. Como pienso, sí, que soy buena. Y sos fiel a tus ideas. Sí. Y fiel a... Absolutamente. Sí. Más mató. No. Sí. Sí.